¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. ¡Compra ahora! No, no, en este caso no voy a poner la intro, pero sí que os voy a hablar de el sorteo navideño de nuestra querida plataforma de Instant Gaming, el cual simplemente tenéis que tener cuenta para participar. Son cuatro días, os dejaré el link en la descripción. Y os toca, os puede tocar, un ordenador con un Intel Core i7 de la hostia, te sirve para streamear sin ningún problema. Una GeForce RTX 3070 para que tú disfrutes. Y bueno, el resto, la verdad que te va un poquito igual, pero oye, un SSD de 1TB tampoco está nada mal. Pero es que solamente con la gráfica y con el procesador ya es un buen ordenador. Eso sí, creo que es para todo el mundo, para todas las partes del planeta, o sea que no os preocupéis. Solamente tenéis que hacer estas cuatro gilipolleces, seguidlos en Twitter, Instagram, no sé, haces estas cosas y le das a participar. Y oye, si os toca alguno de vosotros me lo ponéis o me lo decís. Igualmente cuando salga el ganador me saldrá también a mí, ¿vale? Así es que nada, ahí lo tenéis. Y por si queréis hacer algún regalo a algún amigo y no sabéis qué regalar, pues mira, aquí tenéis las tarjetas de regalo, ¿vale? Las gift card. Simplemente pues tú paga 20 euros y le regalas 20 euros a alguien para que se los gaste en Instant Gaming. También os dejaré el link en la descripción por si queréis hacerle un regalito a alguien. Y no sabéis bien el qué, que siempre pasa igual. Mi novia quiere un regalo y no sé qué cojones regalarle. Y mi novio quiere un regalo y no sé qué regalarle. Bueno, pues mira, al menos está segura de que sea un videojuego porque le gusta mucho jugar con el ordenador o con la Switch o con lo que sea. Bueno, pues ahí tienes las gift card para lo que necesites, ¿vale? O incluso para comprarse, bueno, es el pase de la PlayStation, cualquier cosa. Así es que, una vez hecha la promo, gente, vamos a hablar del temario gordo, ¿vale? De todo lo que viene a Dead by Daylight y todo lo que nosotros estamos teniendo actualmente. Podría empezar por la parte japonesa. Y sí, voy a empezar por la parte japonesa. Como bien sabéis, tenemos el DVD Nitish, ¿vale? Este DVD que están trabajando desde Japón, el cual va a ser finalmente, seguramente el que tengamos nosotros mundialmente, ya que DVD oficial ha dejado de dar soporte de momento al DVD suyo. O sea, sea el que tenían hecho, ¿vale? En este caso esto sería como una subcontrata que tienen contratada a Behavior que se llama Nitish, ese es el nombre de la empresa, y entonces ellos están haciendo DVD Mobile. Están haciendo un trabajazo que flipas, que flipas. Hemos hablado mucho ya en el canal, pero si eres nuevo y no tienes idea de esto, no te preocupes. De momento está en Japón, pero vendrá aquí para que lo podamos jugar todos. Igualmente, aquí ya nos están anunciando de que van a tener la colaboración, o sea, de que van a meter a Hellraiser en el videojuego. Poco a poco están metiendo a los Killers porque los están desarrollando de cero. O sea, con la base de la skin que les da obviamente la empresa oficial y todo esto, pero ellos dijeron que el código lo iban a hacer de nuevo. No querían el código del juego como estaba porque les daba, pues eso, un poquito, como que estaba muy desordenado todo. Entonces lo han empezado de cero y están metiendo a los Killers poquito a poco. Hace nada han metido a los mellizos y ahora ya están preparando a Hellraiser. La verdad que trabajan súper rápido, pero súper rápido, tío. En cuestión de dos meses han avanzado una auténtica barbaridad, ¿vale? Aparte del anuncio ya de Hellraiser, que probablemente tenga una skin exclusiva, ya que están metiendo todas las de licencia con exclusividad. O sea, alguna licencia que nosotros no tenemos en el juego normal. También nos han anunciado el nuevo Mori, que ellos tienen un huevo de Moris nuevos, de Huntress. Vale, os lo voy a enseñar aquí, bastante doloroso. Si eres un poquito sentimental, pues tápate los ojos. Se lo ha explicado, eh, al Dwight. Mira, 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 mira tú. La verdad que está guapísimo el Mori, tío. Sencillo, pero eficiente, eh. Vaya hachazo le pega, tío. Y luego como lo parte, se lo quita ahí, eh. Se le arranca la hacha a tomar por culo, facilito. Vale, por supuesto, esa es la nueva skin que tiene Huntress, ¿ok? Esta es la nueva skin que ha salido de ella. Que ahora la vamos a ver un poquito más de cerca. Pero también están trabajando, perdón. También están trabajando en el rework de los mapas. Están haciendo los mapas un poquito a nuestro estilo, como nosotros los tenemos en el DVD normal. Pero están metiendo su esencia propia también, ¿vale? Sí que es cierto que el juego para ellos en el modo japonés no es tan oscuro como nosotros lo podemos tener en el juego normal. El mapa, como podemos ver, no es tan amarillento, aparentemente. Tiene una neblina, ¿no? Que os dais cuenta que lo hace como un poco más apagado. No es tan amarillo. Los trigales no tienen tanto trigo como los nuestros. O sea, tú puedes ver a través de ellos. También es un beneficio porque así no consume tanto, ¿no? Lo que viene siendo el mapa. Pero si os dais cuenta, esta estructura es del mapa antiguo, ¿vale? De la granja. O sea, han mantenido cosas de lo antiguo y han puesto cosas de lo nuevo. Y eso está muy chulo. La verdad que están haciendo todo lo que nosotros esperábamos por parte de la empresa normal, ¿no? De hecho, mira, si te das cuenta, aquí como que se baja el bitrate y va un poco más lento, ¿eh? Cuando se meten los trigales, tío. Es que los trigales estos son del demonio. Son del demonio, macho. Los trigales. Pero suerte que aquí tienen menos. Y la verdad que en nuestro mapa tendría que haber menos también, yo creo. No sé, la verdad que es muy guapo todo lo que están anunciando. Y ya para finalizar el tema de las skins, para que veáis también el potencial que lleva la peña. Aquí tenéis a Kate, guapísima, tío. Con la skin navideña. Ese abriguito súper chulo. Con su mochilita ahí del pingü, ¿no? Bueno, no es que sea un pingüino, pero entiéndeme. Aquí tenemos a Nea, guapísima también. Súper chula. Me gusta porque los japoneses también le dan skins a personajes que no tienen skins de Navidad. Y no pasa como siempre suele pasar en el débedo normal, que se interesan solo por unos, ¿no? Jane Romero, pedazo de skin que le van a meter, macho. Una locura. Sinceramente, una puñetera pasada esta skin. Me flipa muchísimo Jane con esta skin, ¿eh? O sea, es que no parece ni ella. Y aquí tenemos a Elodie Rakoto, que también está súper chula, tío. Ahí estilo un poco Mamá Noela, ¿no? Súper, súper chula. Con su cubito, con nieve ahí. Nada, nada, de locos, tío. La verdad que trabajazo, ¿eh? Trabajazo. Y aquí tenemos a Huntress. Muy chula también. Como la mala ahí, ¿no? De la cabaña. Da miedo esta skin, ¿eh? O sea, yo veo a Huntress corriendo con esto, tío. Y me cago un poco encima. Hazme caso. Muy bien hecho, tío. La verdad que están haciendo un trabajazo que flipas. Y ahora por la otra parte, ¿vale? Por la parte de DVD normal del DVD nuestro. Lo último que ha salido a nivel de información ha sido lo de las perks. O sea, bueno, lo de la mejora del solo queue, ¿vale? O sea, perks no, sino la información. Y en este caso, también, también tenemos parte de información con lo que vienen siendo más o menos los mapas, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? El mapa de la parte de la cuerva parece ser que lo van a reworkear. O al menos esa es la idea que más o menos a futuro pueden darnos a entender, ¿vale? O sea, ese que no está nada mal. A mí me parece correcto. Porque este respawn, según la gente ha dicho, yo tampoco que me haya puesto a mirarlo mucho. Pero este respawn de puerta a ventana como que no existe en nuestro RNG. Entonces parece que están reworkeando los mapas. Me parece correcto porque ya era ahora. Aparte de todo lo que están haciendo para la mejora del solo queue, que ahora lo veremos un poquito más de cerca. Pero, oye, el reward de los mapas es necesario. Este mapa es uno de los que más hay que reworkear. El mapa de Jardín de Joy también. O sea, los últimos mapas la verdad que son un poco desastre. Se intuye o se nota que la gente a la que le han delegado el trabajo no tenían mucho conocimiento de hacerlo. Son muy bonitos, eso sí. Pero a nivel de funcionalidad no es que sean los que queramos jugar, ¿no? Como tal. Entonces, pues, bueno, parece ser que van a reworkear mapas. En este 2023 seguramente. Ahora están de vacaciones. O sea, no esperéis mucho por su parte. Pero, oye, por lo menos estamos recibiendo información al respecto de lo que va a ser el futuro, ¿no? De DVD a partir de este 2023. Por otra parte, también nos han puesto este zoom, ¿vale? Porque en la imagen la verdad que se veía bastante mal. En donde podemos contemplar un poquito mejor lo que está haciendo cada superviviente. En este caso, Vittorio está quitando un tótem. Adam está abriendo un cofre. Zarina está con un motor. Y Jeff está siendo perseguido, ¿vale? Aquí tenéis las patitas estas que son un poco estilo a la obsesión. Que en el día de ayer hablamos de ello, pero no me di cuenta, sinceramente, de esto. Pero sí que tiene unas patitas indicando que está siendo perseguido. Ha habido un debate bastante gordo en lo que viene siendo la comunidad. Incluso, ojo, Whisper han estado vacilando un poco con ello. Por ejemplo, aquí Paul y Esther ha estado un poquito de vacile. Como en plan, bueno, ahora vamos a poder ver cómo se agachan todos los supervivientes, ¿no? De hecho, él tiene una imagen por ahí que ha hecho... Esta es, mirad, que esta es un fanart suyo, digamos, ¿no? Es algo que ha creado él. Pero ha habido muchas coñas con el tema de, vale, a partir de ahora en el solo queue vas a poder ver a los que no están haciendo nada y al que está haciendo algo, ¿no? O sea, ya sabemos que es bastante frustrante de por sí jugar el solo queue y que los jugadores compañeros no hagan nada o estén, yo qué sé, haciendo cosas muy raras por ahí por el mapa, en plan agachados, esperando a que el killer se vaya del área cuando ni siquiera sabe que está ahí él, ¿no? O que está persiguiendo a otro y el tío está pendiente ahí de la linterna tres días detrás del que está siendo perseguido y del killer. ¿Sabes? Esos momentos al final son... Es una pérdida de tiempo, en parte, ¿no? Porque, joder, podrías estar reparando y así, pues, ya vamos avanzando. Qué gracias también a esto. A ver si nos quitamos un poquito, ¿no? Esa manía del tema del Gen Rush. Además, pues, realmente sí que es cierto que se pueden hacer los motores de una manera mucho más rápida. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el objetivo del superviviente al final es reparar. O sea, eso es innegable. Cualquiera de vosotros que juegue de Survivor puede tener esa decisión de decir, vale, yo no quiero reparar, quiero jugar de otra manera, persiguiendo al killer y tal. Pero, vamos, vais a tener, pues, este icono, ¿sabes? O sea, al final, el que es eficiente en la partida, por el trabajo que le toca, es el que está reparando, ¿no? Como bien sabemos. Y, de hecho, si la primate es más fuerte, es por esa comunicación y por esa constante reparación que llevan encima, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, a ver, está bien. A mí me gusta lo del tema de la información. Es una mejora del solo queue, es algo necesario. Es algo que llevo pidiendo ya desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que, oye, todos estamos de acuerdo en este cambio, en esta evolución del videojuego. Y la verdad que está muy chulo, tío, el poder tener un poquito más de información de ellos. Sí que es cierto que también, gracias al video que subí yo ayer, se habló del tema de las perks, de que al menos en el lobby pudiésemos contemplar las perks de los compañeros para poder hacernos una idea, ¿vale? De lo que está sucediendo. Pero la verdad que bastante guay, tío. También había gente en los comentarios diciendo que a ver si pueden poner familia de alguna forma, ¿sabes? Para en plan, yo qué sé, cuando sean todos los motores reparados y que familia esté activa para los survivors o algo así. Pero bueno, yo iría poco a poco, sinceramente. Iría poco a poco que siempre que se toca una cosa, al final se puede perjudicar la otra. Y lo que tenemos que tener en mente es que esto es un videojuego. Es para disfrutar y tenemos que tener un equilibrio, un balance, ¿vale? Ese es el objetivo principal. Entonces, cuanto más poquito a poco se hagan las cosas, mejor resultado tendrán, porque antes se podrá corregir aquello que esté mal. Yo creo que con esto ya queda todo dicho, ¿no? Y aquí lo han subido en alta calidad para que veamos bien lo que está haciendo cada uno. Igualmente nos han dicho que esto es una especie de modo beta, alfa, mejor dicho. Por lo tanto, ha habido gente que incluso, como yo, han dicho que los circulitos estos, que hombre, que si lo van a hacer que sea muy bonito. O sea, que sea estético, que sea visual, que sea disfrutable. Y me parece correcto. Y yo, simplemente por añadir a nivel de detalle, me gustaría que pasase como en DVD Mobile. Que de una vez podamos configurar el visual de la interfaz a nuestro gusto. En plan, quiero que la cara de los supervivientes esté a la derecha de la pantalla. Quiero que los motores me aparezcan arriba de la pantalla. Quiero, ¿sabes? Poder configurar lo que viene siendo el HUD del juego. Eso me gustaría muchísimo que lo pudiésemos colocar donde nosotros quisiésemos por si tenemos, pues eso, ¿no? Alguna manía de mirar más a la izquierda o de mirar más a la derecha o tenemos alguna discapacidad incluso, ¿no? De que a lo mejor, pues, juegas con un ojo o tienes menos visión y te viene mejor colocártelo en algunas zonas. Yo creo que eso sería un gran avance también, ¿eh? Vale que no forma parte del solo queue o cosas de estas. Eso es indiferente. Pero yo creo que sería una gran mejora, sí, así por añadir, para el 2023. Y realmente, poquito más de las últimas noticias que ha habido. Ya tengo comprado los jerseys, eso sí, os recomiendo que os metáis. Hemos estado jugando con Ada Wong, hemos estado jugando con Rebeca, hemos estado jugando con Joichi. Mi favorito es el de Rebeca, pero a mucha gente también le ha gustado el de Joichi, ¿eh? Sí que es cierto que el de Ada no está mal, pero los otros dos, para mi gusto, sí que es cierto que están bastante más chulos. Pero, para gustos, los colores. Es un vídeo informativo, espero que os haya gustado. Así un poco a nivel resumen de todo lo que ha salido en las últimas horas. Muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos por Twitch. Os quiero.